MÚSICA Luego de que dimos a conocer que Daniel Bisoño se está divorciando de Cristina Riva Palacio y que su aún esposa puso en tela de juicio a la sexualidad del conductor, por fin sale a la luz lo que era un secreto a voces, que a Bisoño le gustan los hombres. Y es que el conductor ya está rehaciendo libremente su vida y este fin de semana lo captamos muy feliz divirtiéndose en un antro gay del centro de la Ciudad de México. Pero la sorpresa de muchos es que llegó solo, en el lugar encontró compañía y solo se dedicó a disfrutar el momento. Y así es como Daniel deja atrás los tabus y lo vemos rehacer su vida. Ahora, entre estas cosas que usted ha visto, pues lógicamente van saliendo notas. Sí, le quiero decir algo. De repente la gente empieza a decir que por qué no hablamos, que si me sacaron unas fotos dándome un beso con un güey en un antro, que si por qué no hablamos. Si no hemos dicho nada es porque no hay nada que decir. De entrada, no es el caso donde está totalmente amañado y truqueado, pero eso no es el meollo del asunto. No hemos dicho nada porque no hay que decir nada. ¿Por qué? Porque yo soy libre absolutamente de hacer con mi vida lo que a mí se me plazca. Obvio. Mientras yo tenga mi trabajo como lo hago, que creo que lo hago lo mejor posible para usted. Ustedes me quieren por quien soy, no porque sí. Ahora, si me beso con mujeres, soy mujeriego. Si me beso según esto con hombres, pues soy gay. Al rato acaricio a mi perro, me van a decir que soy sofílico. Me tiene sin cuidado, público querido. Si el perro no me tira la mordida, soy capaz de desconocer. ¿Me explico? O sea, quiero que entiendan que juzgar o no por algo que además no se tiene ni conocimiento porque es totalmente circunstancial, es una estupidez. Yo no le voy a dar... Así que si quieren sacar otra portada con un perro, con una viejita, al rato van a decir que hasta me voy a Galloso a violarme cadáveres. No importa, a fin de cuentas, yo soy libre de hacer con mi vida lo que quiero. No le tengo que dar explicaciones a nadie, absolutamente a nadie. Se las tendré que dar a mi hija en algún momento. Y si algo le he enseñado a mi hija, es respetar, y así lo va a ser siempre, el amor en cualquiera de sus manifestaciones. Enseñado a mi hija, es respetar, y así lo va a ser siempre, el amor en cualquiera de sus manifestaciones. Al hijo de Pedro Ferriz, o sea, Pedro Ferriz Cíjar, que lo agarró la esposa, Alessandra Stergios lo encontró en su casa y en su cama con un travesti. Eso dice, y que se quería jalar los pelos la señora cuando la vio con el travesti. Yo me desmayo. ¿Pidió el divorcio? Ya, ya. No, pero lo cachó, lo cachó. Lo cachó. Ella regresó de un viaje, según dice la publicación, llegó y estaba, ella dice, el señor, en la cama con un travesti. O sea, con una señora, con una mujer, pero que la mujer era hombre. Y luego, fíjate, el dueño del canal, Lieberman, si no me equivoco, donde trabajaba en un noticiero en Estrella TV, en Los Ángeles. Pues trabajaba, porque dice que cuando se enteró, lo corrió. Pero, o sea, es que... Pero diga, te dice una cosa, que cuando se... Bueno, obviamente, cuando tuvo la discusión con la mujer, entonces él se fue y ella pensó que él se iba a suicidar por algo que le dijo. Y entonces, él llegó a su trabajo y ahí rápidamente le llegó la policía. ¿Por qué le habló a la policía? Porque se quería suicidar. O sea, tenía miedo de que él se suicidara. ¿Y qué es lo que se llama? Al papá. Yo no sé si tenga mamá todavía, pero... Porque ahora, también ahí dice que se regresó a México y ahora vive con su papá. Imagínate, el papá... O sea, este señor es un hombre grande. ¿También? ¿Qué tal tendrá? ¿Treinta y pico? No, como cuarenta y dos, dice. Cuarenta y dos, sí. Pero mira, le cayó el chahuizla y entonces... O sea, la esposa lo cacha con el travesti. En la casa, según dice aquí, en su cama. Ajá. Y pues la travesti se salió en chichis y chilorio, ¿no? De ahí. Y entonces, ¿a él lo corren de su trabajo por eso? Pues eso es lo que dice aquí. Ellos discuten el matrimonio. Él se va amenazando, según ella, con suicidarse. Él llega a su oficina a trabajar, lo normal. Y la policía llega por él. Y la policía llega por él y de ahí lo corren. Pues mira, pobre del papá, ¿eh? Pobre del papá porque... Pues como quiera, les cae fuerte una noticia de esta, ¿no? Mire. O sea, don Pedro Ferriz del Con ha de estar... Es que llegó antes de viaje, Ana. La mujer... No, la esposa... No. La esposa de don... De Pedro Ferriz Híjar, que es el hijo de don Pedro Ferriz del Con. Exacto. ¿Sí está bien? Perfectamente, Castañeda. Pues mira... ¡Uf! Y él dice que no quiso atentar contra su vida. Y que no será que fuera travesti, sino más será... A lo mejor mamá lo dijo en ese momento para salirse de la casa y decir, más vale, aquí corrió, ¿no? Y ya no dice nada. Bueno, la travesti es hora que sigue corriendo encuerada de regreso. ¡Ay, muñeco! Fíjate. Pobre. Vágame, vágame. Es la que menos tiene la culpa, la travesti, porque ya fue... Ah, no, bueno, pues claro que no. ¡Ah! Dicho lo anterior, no pienso volver a tocar un tema como ese que es estúpido, porque está uno en medio del huracán y creen que te van a amedrentar con cosas que...